Un beso en la boca No me hagas esperar Dame ya la dosis De amor que tú me das Te has acostumbrado Amar hasta llorar Me has envenenado Con tus besos largos Mi compañera de placer Te has hecho de mí ¿Quién soy? Amanecer así Como en el mismo cielo Pensado pero del mejor humor Al lado de quien quiero Mirándola sin ver Sin oírla Sin oírla Dejando que los cuerpos Piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual Incidencia genial Casualidad Tócame Quiero sentir tu cuerpo Mis manos Sobre tu piel Tócame Hazlo ya Hazlo ya De rabia De rabia y llorar Dueña de mi cuerpo Enciéndeme otra vez Deja que mis labios Viajen por tu piel ¿Qué tal amigos? Les habla Héctor Candelo Ex vocalista de la orquesta Bronco de Venezuela Que este 7 de octubre Estará compartiendo Con todos ustedes En las piscinas de Esmeralda Vía a la refinería No te lo pierdas